Bueno, esto es importante, que tengas la llavecita. ¿Ah, sí? Bueno, ¿qué te pareció la viola? Bueno, acá estamos con Norberto. Bueno, la verdad que... ¿Esta guitarra? No. Estamos acá con Norberto. Y bueno, me verán con esta llave Alien en la mano. Es justamente para calibrar la altura de las cuerdas con el mástil. Y la verdad que es una belleza la guitarra. Suena todo. Suena muy equilibrada. Me gustan los agudos que tiene. Y bueno, y los bajos también. Es una guitarra que tiene todo, ¿no? Y además tiene este factor novedoso. Al menos para mí, ¿no? Que yo no entiendo mucho, pero que me doy cuenta que... Que bueno, que podés calibrar las cuerdas... La altura de las cuerdas, lo cual es una cosa muy importante, ¿no? Para el guitarrista que a veces siempre estamos con el tema del puente, ¿no? Entonces en este caso me parece que teniendo tan solo esta llave podemos hacer ese paso. En este caso me gusta la canción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!